¿Qué es la mejor señal de la pobreza? En algunos casos no le exagero cuando digo que a veces como que anduviera uno dando caridad y la gente no necesita caridad, la gente necesita apoyos, la gente requiere desarrollar sus capacidades, requiere de equipo, requiere de infraestructura para poder producir parte de lo que necesita, satisfacer sus necesidades de alimentación y solo en ese momento poder generar excedentes que le permitan obtener ingresos. Nos hemos equivocado cuando decimos que a los pobres hay que darles proyectos productivos y entonces como no han resuelto el problema alimentario se comen el proyecto productivo y eso es una cosa que ha pasado a lo largo de muchos años. El que no ha resuelto su problema de alimentación difícilmente puede pensar en un proyecto mayor. Entonces a los más pobres ayudémoslos, ayudémosles a que resuelvan su problema alimentario generalmente, principalmente realizado por ellos mismos y solo en ese momento ellos empezarán a salir con pequeños excedentes a participar en el mercado. Porque los más pobres solo participan en el mercado comprando, no están vendiendo nada y mientras no vendan nada difícilmente van a poder tener ingresos. Esa es la transformación que se tiene que hacer desde la educación, desde las leyes, desde los presupuestos y también desde el propio enfoque del funcionario, del servidor público. Saber que para verdaderamente poder ayudar a las personas hay que preguntarles cómo se les ayuda y no seguir con el esquema donde se planea y se decide desde arriba. Hay que planear desde abajo y decidir arriba. Esa es la mejor fórmula. Planear arriba y decidir arriba nos ha llevado al fracaso. ¿Hay una propuesta propia sobre esta forma de ayudar al campo, de esta forma de ayudar a la pobreza? Sí, bueno, yo ahora estoy integrando una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, en donde fundamentalmente hablo y propongo que revisemos los contenidos educativos, que las nuevas generaciones puedan conocer los recursos naturales que tienen en sus comunidades, que podamos ponerle más atención a la identificación de talentos y habilidades, que podamos enseñarlos a hacer negocios, que podamos ayudarlos a que antes de los 20 años tengan independencia financiera. El ser humano que no tenga independencia financiera antes de los 20 años difícilmente va a hacer algo en su vida. Eso es lo que nosotros hemos visto y vivido. Inglés, una lengua extranjera y computación como una herramienta de trabajo. Estas son las cinco modificaciones que consideramos hay que revisar en el contenido del Sistema Educativo Nacional. Hay que definir una función productiva a las parcelas escolares, que deban enseñar precisamente a producir lo que las familias necesitan, que tengan que ser centros de transferencia de conocimientos. Y otro aspecto en relación con la educación tiene que ver con la formación de un paquete básico de profesionistas en cada comunidad. Hoy la gente, como yo, estudian lo que consideran que deben estudiar, a veces lo que pueden, a veces las oportunidades que tienen. Pero no hay una orientación vocacional que nos diga, Ernesto, Alberto, Juan, ¿qué deben estudiar? ¿O qué técnicos son los que necesitamos? Y por un lado vemos que Pemex se queja de que le faltan 3.500 geólogos para poder aprovechar los recursos petroleros. Pero en el campo vemos que más de 10.000 agrónomos están desempleados, o subempleados trabajando en otras cosas, porque no se les mostró, porque no les mostramos que es donde hacía falta la formación de recursos humanos. Si un pueblo no tiene su profesor, su médico, su abogado, su arquitecto, su agrónomo, su veterinario, su primer arquitecto, entonces va a depender de profesionistas que van de fuera y el desarrollo de los pueblos se va a rezagar. Entonces son parte de los aspectos que estamos hoy considerando en la iniciativa de la Ley General de Educación. Y en lo que corresponde a Desarrollo Social, a la Ley de Desarrollo Social, nos parece que todo lo que hace, todo lo que hace, está en cierta forma bien. Pero hay una parte que está faltando, la autoproducción alimentaria, la identificación de actividades productivas que las familias puedan hacer en sus lugares de origen. Y por otro lado, quitar esa tentación de que la entrega de los apoyos necesariamente tenga que ir acompañada con un espíritu electoral, con un espíritu de clientelismo. Necesitamos pensar más en el desarrollo de la gente. Gracias. 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 Gracias.